Todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes, está al aire, con Tahir Ran y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saludos para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, el programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. Hoy, 21 de abril, 7.46 minutos. Pedrito, hablamos de esto al comenzar el programa, lo que sucedió en el Valle el día de ayer en el Materno Infantil Hugo Chávez. Vamos a presentarles unos videos que nos han enviado a través de nuestras redes sociales y ya vamos a conversar sobre el tema. Piedra, lluvia de piedra con la que atacaron el Materno. Este centro de salud, comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría. Gracias a Dios. No hubo lesionado ni nada. Nos encontramos en los alrededores del Materno Infantil de la parroquia El Valle. Como ustedes pueden ver, esta es una ambulancia. Vinieron al rescate unos niños y niñas que son pacientes de este Materno Infantil, que fueron atacados vilmente por sectores de la derecha venezolana, por sectores que son pagados y financiados por un pseudo diputado que tiene por nombre y apellido Guerra. Allí vemos parte de este material del Poder Popular que lo grabó anoche en las inmediaciones del Materno Infantil de la parroquia El Valle. Acciones terroristas. Vamos a conversar, vamos a analizar esta situación con nuestra compañera que nos visita en esta oportunidad. Hoy vamos a conversar con Oli Hernández, ella es presidenta de la misión Árbol. Buen día, Oli. Oli, bienvenida al aire. Estos hechos, ¿cómo mirarlos el día de hoy? ¿Qué análisis hacer ante esos venezolanos que nos están escuchando, que de repente están de la mano con la revolución, o que de repente no conmuelen con estas ideas, pero que rechazan este tipo de acciones? Sí, bueno, muy buen día a todas y todos los usuarios y usuarias. Bueno, sabroso estar de nuevo aquí en casa, venezolana de televisión. Y bueno, viendo lo que ocurrió ayer en El Valle, nosotros tenemos como varias preguntas que hacernos. Yo creo que lo primero a lo que yo llamo a los sectores de la oposición es a fijar su posición sobre el tema, sobre el golpe de Estado. Yo creo que en la medida que nos desliguemos o nos acerquemos a la necesidad de que en nuestro país en este momento haya un golpe de Estado, podemos empezar a aclarar las situaciones y dejar la hipocresía mediática también. Ellos achacan el golpe de este lado, lo posicionaron incluso a través de las redes sociales, así han agarrado esa bandera. Claro, pero de el otro es que se ha venido hablando de que tiene que haber una salida, de que ya esto es inaceptable, de que tenemos que avanzar, ¿no? De que no tiene libertad de expresión. Exactamente, pero cuando tú tienes ese mensaje de avance, de sigan adelante, de no den un paso atrás muy parecido a lo que tuvimos hace algunos años en nuestro país, entonces es cuando tienes a un sector que está actuando de manera deliberada con la intención de desestabilizar con fines de golpe de Estado, ¿no? Entonces, si nosotros o si algún sector de la sociedad tiene la intención de una salida violenta del equipo de trabajo político que está ahorita activo en nuestro país, entonces, bueno, tenemos que entender que estamos en medio de una situación que intenta violar la Constitución, que intenta imponerse por la vía de la fuerza y por lo tanto está generando acciones violentas en la calle. Hay otro sector que, bueno, dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con el chavismo, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con un golpe de Estado. Entonces, bueno, ese sector lo que debe es esperar el cronograma electoral del Consejo Nacional y nuevamente, como en otras oportunidades en nuestra patria, pues hacer la expresión por la vía constitucional, que es el voto, ¿no? Entonces, bueno, cualquier actor que esté en una agenda diferente a la institucional son actores que están promoviendo una salida violenta y por lo tanto están generando un caos. Lo que vivimos ayer en el Valle fue una situación bien difícil, porque además no solo se agarró como blanco la clínica popular, también se agarró como blanco el mercal o los mercales que están en la zona, se agarraron como blancos áreas de distribución de los CLAP, ¿no? Entonces, bueno, cuando el chavismo denuncia que la agenda de la oposición permanentemente es la destrucción de los logros de la revolución que se han logrado meter en la vena, en el fondo de nuestras comunidades más humildes, entonces allí vemos que esto no es mentira. O sea, cuando días antes un actor, José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional, que está en desacato en este momento, se reúne con grupos de Lampa, del 70, ¿no? Y al día siguiente tenemos un escenario como el que se vivió ayer en el Valle, pues entonces no podemos estar pensando que son inocentadas de muchachos estudiantes que están haciendo protestas contra algo. ¿Su impunidad les permite hacer este tipo de cosas? Eso es lo que muchas personas también escriben a través de las redes sociales. Yo creo que no. Ayer, de hecho, hubo varios detenidos en esa situación que se generó. Ya debemos esperar el reporte formal, pero no aquí. Por todo lo contrario, estamos actuando y avanzando para precisar a los responsables, también poder leer las cadenas de vínculos que hay entre lo político y lo mercenario. Y, bueno, también felicitar al Poder Popular del Valle, que salió anoche a defender los espacios. Y a denunciarlo. Y a denunciarlo con sus redes, ¿no? Activaron el Twitter, de inmediato hicieron la denuncia a través de los cuadrantes, ¿no? O sea, todos los mecanismos creados en revolución están activos para la calma y la paz. Ahora, Osney, ¿tú crees que es pedirle mucho a la oposición venezolana que asuma su responsabilidad cuando nunca la han asumido? Han cometido cualquier cantidad de errores en esta oportunidad. Ellos siguen insistiendo que son sectores del chavismo los que han venido generando violencia, los que han venido generando los saqueos, cuando es todo lo contrario. Y jamás han asumido su responsabilidad ante estos hechos. Es que la primera irresponsabilidad es que ellos no terminan de admitir que están hablando de un golpe de Estado. Cuando un Freddy Guevara lanza por Twitter que exige la activación de las elecciones presidenciales, sabiendo que ellos no lograron cumplir con los lapsos establecidos por nuestras instituciones... Porque además fue su responsabilidad. Exactamente. Entonces, están hablando de un golpe de Estado. Cuando dicen que tenemos que salir por todas las vías, que no podemos claudicar en el intento, cuando vemos a una María Corina Machado haciendo alardes de que, bueno, la salida tiene que ser por cualquier forma, ¿no? Y además un militante de su partido involucrado en el asesinato del joven Pablo Aguilar Ramírez. Exactamente. Que ahora anda lanzando audios de yo no fui de nuevo. Es mucho pedirles que sean responsables porque cuando tú tienes un sector político que ni siquiera ha sido capaz de masificar cuál es el plan de gobierno con el que ellos pretenden asumir la presidencia de la República y todo su discurso se ha basado en el rechazo... ...algún tipo de responsabilidad de ese lado en la dirigencia. Ojalá, así como lo decíamos en el 2006 cuando estuvimos en la Asamblea Nacional, ojalá surgieran nuevos liderazgos allí, ojalá hubiera gente responsable y que entendiera que nuestra Venezuela lo que necesita es un escenario de debate político. Yo grabé un video el día de la marcha, ¿no? Y lo publiqué, por cierto, en nuestras redes sociales, en el Instagram. Y fue un momento en donde estaban chavistas y opositores, cada uno caminando hacia su marcha pero al lado. Teníamos un grupito chavistas y un grupito opositores, un grupito... Y ahí no pasaba nada. Estaba un grupo de la Guardia Nacional, no pasó nada. La gente está... Esa es la mayoría de nuestro país. Una gente... Nosotros tenemos a nuestros familiares, entre nuestros amigos, gente de oposición. Y nos tratamos, conversamos, generamos debates y llegamos cada quien a conclusiones. A veces nos convence... ...a nuestro país. No, una patria en donde no es necesario eliminar al otro para imponer un modo de vida. Todo lo contrario. Debatimos, compartimos, eso sí. Las mayorías, por la vía electoral, deciden cuál es el que tiene la oportunidad de gobierno. Como se garantizan los últimos años. Antes de... Una pregunta. También nos denuncian a través de las redes sociales. Buenos días. Anoche a las 8 y 30 un grupo de terroristas causaron destrozos en la sede del CENIAT de Puerto Ordaz, situada en Alta Vista. ¿Qué ganan? ¿Qué se gana con esto? Y lo peor es que a nivel mediático internacional se muestran lo que ya conversábamos hace rato, esas imágenes de esas madres que salen con sus pancartas, pero no se muestra lo que hacen estos grupos. Claro, porque por ahí decía un compañero que la revolución no será transmitida, ¿no? El truco, a quien le mando un saludo en una de sus canciones, lo decía. Es eso, en la medida que el blanco sean las instituciones de nuestro país, pero además las instituciones que tienen políticas públicas que llegan a las catacumbas, como dice nuestro presidente. En la medida que los grupos estén articulados con el AMPA de los barrios para avanzar en una arremetida contra el gobierno nacional. Nosotros allí no tenemos posibilidades de un diálogo honesto ni de un factor político responsable, que era lo que hablábamos antes. Ahora, Osli, ¿tú crees que es una muestra para que el pueblo venezolano se dé cuenta en un supuesto negado, un supuesto negado que sectores, estos sectores lleguen al poder acabar con todas estas políticas, desmembrar al Estado que se ha venido a construir durante estos 18 años? ¿Tú crees que es un llamado de alerta, que ellos mismos están, para que el pueblo venezolano obtenga mayor conciencia de lo que se ha logrado durante los últimos años, pese a la situación que ellos mismos han generado los sectores opuestos al gobierno? Que ellos tengan un triunfo electoral es tan probable como que nosotros lo tengamos, ¿no? Ahora, que ellos logren desmembrar toda la institucionalidad creada en revolución, solo va a ser posible por la vía de una masacre, ¿no? Y ahí entonces es donde nosotros... La política chavista es muy fuerte desde el Estado hasta la comunidad. O sea, hemos creado una red de trabajo, ¿no? Que permite que desde un corredor de barrio nuevo, barrio tricolor, se establezcan las prioridades para la atención en un barrio en lo que se llama infraestructura. Pero desde allí también hemos creado, desde los CDI, o sea, en todas las áreas de atención del pueblo existe una política que está encadenada. Entonces, bueno, cuando de que algunos sectores tomaran el poder, lo primero que tienen que romper esas cadenas. Y adivinen cómo se va a romper, ¿no? O cuál va a ser la pretensión. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros estamos protegiendo. Pero además quiero decir que hasta ahorita ningún factor político de derecha que ha llegado al poder en América Latina ha logrado mantener la popularidad con la que arranca en el rechazo a el factor revolucionario que desplaza, ya sea por la vía electoral o por la vía pseudo-institucional, no internacional. Osli, rapidito, mostramos esto que sucedió el día de ayer, pero vamos a mostrar un video súper corto, unos 20 segundos duros de, digamos, las personas que se encontraban adyacentes al valle, digamos, los urbanismos de Fuerte Tío, y nos vamos a ver esta respuesta del pueblo ante los hechos violentos del día de ayer. El gloria al bravo pueblo frente a estos hechos violentos. Ahí salió el urbanismo de Ciudad Tío en defensa de la patria y la soberanía, Osli, y esa es la respuesta que da el pueblo. Sí, ayer había, bueno, se escuchaba desde Ciudad Tío una consignas de solidaridad con la comunidad del Valle y de Jardines del Valle agradecer, pues, a esa fuerza que está allí, que tiene que ser una fuerza militante, activa, ¿no? Ese beneficio dado por la revolución de vivir en una de las zonas, bueno, más protegidas que tenemos, tiene que traducirse en eso, en gestos de solidaridad. Ayer los recibimos y segura estamos que vamos a tener otro. Último mensaje ya para la despedida, Osli. Bueno, el primer mensaje... Es ese poder popular. Es ese poder popular a mantenernos activos, ¿no? En batalla, en nuestras calles, defendiendo nuestros logros, denunciando a través de las redes sociales los hechos que pretenden imponer estos sectores por la vía de la fuerza, activar también la solidaridad de los pueblos, mandarnos los mensajes a nuestra América para poder develar nuevamente, como lo hicimos en otros momentos, el golpe de Estado en desarrollo en nuestro país. Yo quería decir antes de irnos, mire, que están envenenados estos sectores de la oposición y hasta sus mismos periodistas de los medios de comunicación nacional son atropellados, les roban los teléfonos y las empresas donde ellos trabajan les prohíben a denunciar esta situación. Le hacemos el llamado al Colegio Nacional de Periodismo, a ese colegio que lamentablemente dejó su función como gremialista, sino como partido político, a defender a sus agremiados, a esos periodistas, camarógrafos, que son objetos de violencia por parte de estos sectores. Les roban los teléfonos, les dañan las cámaras y son los canales comerciales, estos trabajadores de los canales comerciales, los que están sufriendo la situación. Y el colegio, por supuesto, se hace alcahuete de lo que están padeciendo los colegas periodistas que elaboran, independientemente de que tenga otro pensamiento, que sigan sus pensamientos políticos, pero son atropellados tal igual como lo son de los medios públicos. Agradecemos a Osli Hernández por acompañarnos, presidenta de la emisión Árbol. Nos toca despedir ese mensaje siempre a la paz, Venezuela. Sí, vamos a construir un país con respeto, con amor. Y bueno, ese mensaje también, gracias por estar siempre a través de la ventana de venezolana de televisión en las emisiones conectadas. Eso, feliz fin de semana, Venezuela. Nos vemos el lunes. ¡Ricos, abrazos!